Este año no participó en béisbol invernal, pero lo cierto es que Navarro ha sido cañón donde quiera que ha participado. Bueno, los toros amenazan temprano aquí en el Estadio Cibao. Tienen corredores en primero y segundo lado bateando Yaciel Puig, el guardabosque derecho. Información del presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Strike el primero. Y abrió con slider el derecho negrín a Yaciel Puig. En segundo está el monte, en primera Navarro, un out. En el círculo de espera de Ochoa, el nombre que construye ya está Jamer Candelario. Después de todos esos honrones, Navarro entonces se convirtió Kevin en un bateador como más fino, más de línea. Un poquito adentro el lanzamiento para Yaciel Puig. Siempre ha sido un bateador que controla muy bien la zona de strike. Y que a pesar del poder no se ponche. Yo creo que con el tema del poder de cuadrangular aquí, jugar en la romana no lo ha ayudado. Pero el título de bateo que acaba de ganar es una demostración de las cualidades que conserva. Una bola, un strike, un out. Bateando Yaciel Puig. Metido en dificultades en la primera entrada, el derecho, Joaner Negrín. Despegando los corredores en segunda al monte. En primera, Yamaico Navarro, un solo out. Se viene el pitcher a segunda. Regresó a salvo el corredor Abraham Almonte. Y como hemos estado señalando, tanto Kevin como un servidor, con estos hombres de los toros hay que estar siempre atento. Otra vez al boxeo, el derecho de Negrín. Se ha metido en una emboscada temprano aquí. Una y una la cuenta para Puig. Pegado el lanzamiento rápido. Dos bolas, un strike. Muchos lanzamientos para Negrín en esta primera entrada. Diecinueve ya y solo hay un out. Así es. Almonte hizo swing en tres y dos. Navarro negoció una base por bolas. Y ahora Puig también con ventaja en el conteo. Dos y uno. Short y segunda siguen jugando para dos. Profundo el jardinero izquierdo. Picheo aquí viene. Spike el segundo. Dos y dos. Un poquito inconforme Puig con el árbitro. Por cierto que fue expulsado ayer Puig por discutir desde la banca. Parece que entendió que ese lanzamiento estaba un poco bajo. Pero en la zona. Así que el conteo en dos y dos. Así es Puig que por ejemplo en los pocos turnos que agotó en la serie regular con los toros. Su promedio no fue muy alto pero negoció una cuanta base por bolas. Importante porque envasarse siempre es interesante para los equipos. Tener corredores envasados. Un poquito afuera el picheo lateral de Negrín. También lo lleva a la cuesta de tres y dos. Bueno los toros batearon 2.19 colectivamente. Pero terminaron segundos en la liga en porcentaje de envasarse. Precisamente por ese grupo de bateadores que ellos tienen. Que controlan bien la zona de strike. Y Puig se integró tarde ya. Pero hay que decir que Puig ha mejorado mucho en ese aspecto. Con relación al jugador que vimos cuando llegó a grandes ligas. Mucho más paciente ahora. Tres bolas. Dos strikes. Unos dos hombres a bordo por los toros. El lanzamiento batea Fly alto. Allá le estaba buscando Cameron que ya la pidió captura. Y para rápido al cuadro. No avanza a los corredores. Este es el segundo. Fly fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Provocando problemas a algunos bateadores de los toros. Vimos a Germín Mercedes conectar un batazo. Llameado. Lanzamiento en la esquina de adentro que ponchó a Jorge Mateo. Y ahora este. Que conectó a Maiko Navarro. De elevadito por el lado derecho. Yaciel Puig saca batazo de Fly por la derecha. La bola está fuera de juego. Ya tiene dos Puig. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón. Y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Tiene el agua al cuello. Puig falló con Fly Array en el primero. Estaba cerca esa. Buscando la esquina de afuera. Uno y dos. Para Puig. Colocado cuarto. Jamer Candelario está en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Vieron ustedes. Por un pelito. Fly para el left field. Luce cómodo para Melky Cabrera. Terminó el inning. Fly fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día disfruta tu café del vuelo. Bueno, compensando la cantidad de picheos. Ahora Negrín retira en contabilidad de pre-primaria. Uno, dos y tres a los toros. Resume Brugal la perfección del ronco. Las águilas dominan a los toros. Tres por cero. Dos entradas y media de juego. Y debo decir que independientemente de lo que los jugadores de los toros saben, y es que iba a ser difícil doblar a Navarro en primera, el asunto es aplicación de reglas. Exacto. Tiene un strike el bateador. Yaciel Puig fly a Ryan el primero. Fly al left en el tercero. Parece que alguien ha seguido... ...boceando algo desde la cueva. Allá va el árbitro del home a llamarle la atención al dogado de los toros. Y ha salido el manager Lino Rivera. Ayer se presentó una situación similar y Lino no pudo evitar la expulsión de Puig. Y ahora salió ahí a calmar un poco las cosas con el árbitro principal, Juan Manuel Rodríguez. Negrín a un out de completar seis entradas. Tiene exactamente cien lanzamientos. All-Strike sin bola para Yaciel Puig. Jamer Candelario en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye abierta y baja. Y esas reglas fueron... Comenzaron a implementarlas en grandes ligas. Producto de lesiones. Batazo que pasa al pitcher. Estaba bien colocado García detrás de la almohadilla. El disparo primera out. Combinación 43. Falla Puig termina al entrar. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del internet de fibra de Aldiz. Hechos de vida. Hechos de fibra. Batea Yaciel Puig. Cuarto bate Ray-Fielder. Información del presidente Golden Light. La fría es ligera. El momento es Golden. Pasó el bate. Oh, me adelanté. Dice que no el auxiliar de primera. Sería interesante ver la repetición, señor director. Y de hecho, en la cueva de las águilas parece que lo están pidiendo. Da un palo en Navidad y pon tu casa bonita con las ofertas de L&R Comercial en todo el país, donde todos califican L&R Comercial. Una bola sin strike para Yaciel Puig. Fly a Ray en el primero. Fly a left en el tercero. Por la 43 en el sexto. En primera Navarro y dos outs. Parte alta del octavo. Fly de foul. Consemparece el conteo para Yaciel Puig. No batees de foul. Evitad el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Bueno, pues toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Tercera base. Camargo cuidando la raya. De piconazo. Buen bloqueo aquí de Peña. Una bola. Dos bolas son strike ahora para Puig. Jamer Candelario está en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Baterías que contestaron algunos bateadores de los jugadores de las águilas. Batazo enorme aquí de foul de Puig. Explicar que no se contempla en las reglas de revisiones. Revisar esa jugada de si pasó o no el bate. Bueno, estaba de cacería de una bola rápida Puig y encontró una, pero estaba delante el swing. Imagínate si comenzamos a revisar el check switch. Dos bolas, dos try, dos outs. Candelario espera turno. Yamaico Navarro en primera que conectó el segundo giro de los toros. Foul de nuevo. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Y es lo mismo que el conteo de bolas y strikes. Se está considerando el asunto tecnológico. De hecho, en ligas menores han estado utilizando las computadoras, los robots. En ligas independientes. En ligas independientes, exacto. Bueno, Batazo entre el center. Va el center. La bola contra la cerca. Allá la buscó rápidamente. El center fielder viene para la goma. El tiro, el corredor. Y anotó. Doble empujador entre el center para Yaciel Puig. Doble. Sácalo el doble de beneficios a tus planes de salud con ARS Futuro. A cuidarnos todos. Vamos a ver. Había un reclamo ahí. Tocaron a Navarro, pero el árbitro dice que pisó el home. Así es que tres por una el partido ahora. Largo doble entre el center de Puig. Buen contacto de Puig. Que ya la había sacado de faula. Así que los toros se colocan en el marcador. Viene Candelario, ambidextro. Recuerden que esta es la primera salida de Richard Rodríguez en toda la temporada. Mientras vemos la repetición aquí, el tiro abierto. Y se ve cuando Navarro pisa el Pentágono. Y me estaban esperando. Porque querían revisarla en la Cueva de las Águilas. Pero consiguió la esquinita ahí Navarro. Manny García, coche picheo de las Águilas, sale a conversar con Rodríguez. Cuando se cierra el partido. Tres por una ahora. ¿Te dejan dormir? Bueno, pues toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Gomas Triangle. Alto rendimiento, mayor durabilidad. Gomas Triangle. Distribuye el grupo Cometa. Un y dos, dos aupar a Candelario. Lanzamiento de dos y dos. Lo bailó con Swing. Le tiró esa recta un poquito arriba. Terminó la entrada. Siempre en Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. Ahí se ve un poquito incómodo Riqua Rodríguez con el auxiliar de primera.